hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot war déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez en el anterior capítulo ya hemos ido al under pressure el cual es uno de los niveles donde crash nada por debajo del agua y conseguimos otra reliquia otra cristal otro día otra gema y otra reliquia y resulta que no son diamantes sino gemas bueno ahora sí vamos a comenzar con orient express pero no va a ser casi que el que va a participar sino coco con pura y no hacer ataques de crash y si esos niveles de montar como que son bastante fastidiosos a la hora de coger cajas y toda la pesca pero trataré de tener el mayor número de cajas posibles y si tenemos una vida extra un dragón un vida extra y nos caemos bueno y listo sabes por qué caí porque no cogí la caja y si quiero intentar coger todas las casas posibles para así aquí está el el chino el bastón bueno casi 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 doy con él fui falle otra vez fallo y listo y listo uuuh falle otra vez y listo y listo y listo y listo como va rápido entonces voy casi bueno estuvo cerca pero bueno voy pillando las cajas faltó una caja así que mejor vámonos por más cajas y listo vámonos ahora mismo y listo y listo vámonos por más cajas y listo vámonos y fui casi me pilla vámonos más cajas y listo y listo más cajas más cajas uy casi como que no pille ninguna caja pero bueno no pasa nada en el siguiente ya recojo cajas aunque no prometo completar el 100% listo listo vamos a probar otras cajas vamos a intentar por cajas mmm apareció tiny tiger de repente voy a intentar coger todas las cajas posibles vámonos vámonos vamos pura intentemos vamos por cajas y listo y listo hasta ahora cajas obtenidas por ahora cajas obtenidas y listo y listo 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 una vida extra listo listo al fin casi casi no la que no lo pillo y listo y listo listo y listo bueno y listo y listo y listo y listo y listo bueno caí como no pillé cajas caigo para así poder pillar todas y listo y por el por el miedo no pude coger cajas así que por el miedo de caerme al vacío no cogí cajas y listo perfecto y vámonos por más vamos ahora sí guau qué raro cogí todas las cajas bueno al menos lo intente luego pillo el truco de cómo obtener el diamante digo el cristal en oriental express ahora voy a hacer la reliquia y ya terminamos el contrario es cuarenta y un segundos tengo que completarlo en cuenta y un segundo y listo vamos a hacerlo tenemos que ir avanzando vamos a ver si con pura es posible completar la reliquia por lo menos y listo saltamos cogemos cajas de tiempo de tiempo ups me caí bueno qué raro y listo y listo mientras cojamos las cajas de tiempo podemos pasar por acá uy casi me pico casi pillo la cola del dragón bueno listo 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 salte en un trampolín pero no pasa nada bueno no pude completar los cuarenta y un segundos que me proponían y encima no y encima no recolecte la reliquia vamos a reiniciar y esa vez vamos a full velocidad será porque no cogí cajas que no y y bien y y y y y y y y y o y y y y Ops. Por el pánico. Se me activó el botón del pánico. Tengo que pillar todas las cajas de tiempo preferiblemente. Vamos a reiniciar. Se me activó el botón del pánico. Y seguimos intentando. Y listo. Y tenemos que lograr el menor tiempo posible. Ok. Hmm. Hmm. Y listo. Y listo. Toma. Vamos. Corre, corre, corre. Bueno. Ups. Debería calcular mejor. Listo. 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 Saltamos. Y listo. Vamos. 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 Y listo. Pasamos. ¡Uy! Me faltó las cajas. Seguimos intentando hasta conseguirlo. Y listo. Y listo. Otra Q-A-Q. Bueno. 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 Y. Y faltan dos. Y vamos a cuarto de transporte. Lo intenté una y otra vez, pero no se pudo conseguir. Hoy no fue el día para ir por el contrarreloj, ni por el diamante, ni por la reliquia. Y lo haré por fuera de cámara. Y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta. Si es la primera vez que es uno de mis videos. Suscríbete a su video todos los días de acuerdo a horario de mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos a... Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Chau. 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 Muchas gracias a todos los días de